A Jesús Crucificado Aquí me tienes, amado y buen Jesús, postrado ante tu presencia. Te ruego y suplico con todo el fervor de mi alma, que te dignes grabar en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero arrepentimiento de mis pecados y firme propósito de enmienda. Mientras tanto, yo considero dentro de mi alma y contemplo tus cinco llagas con gran afecto y dolor, teniendo presente lo que en tu boca o en Jesús ponía el profeta David. Han abierto mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Soneto a Cristo Crucificado Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Ni me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero te quisiera. No me pesa, Señor. No me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he merecido, ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado. Pésame a ver tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por mi allagado. Llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido. En la herida de amor de tu costado, quiero tu amor pagar agradecido, amándote cual siempre me has amado, viéndote contigo arrepentido. Repetid a cada instante y todos los días. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.